¿Qué pasa con el gobierno de Alfredo Cornejo? Porque quienes tenemos la responsabilidad de llevar políticas públicas adelante, siempre decimos que el reclamo es necesario para saber, para conocer y a partir de ahí buscar las soluciones. Puedo adelantar que el mega Ministerio de Infraestructura, Energía, Economía, lo vamos a dividir, vamos a hacer un Ministerio de Economía y Energía y otro de Infraestructura también. También, como adelante, vamos a crear el Ministerio de Turismo y Cultura, un Ministerio en forma conjunta. Quien esté a cargo del Ministerio de Turismo va a ser quien va también a precedir el Emetur, que no va a desaparecer. Pero nosotros queremos darle al turismo en Mendoza un rasgo del Ministerio, porque creo que es una de las grandes oportunidades que tenemos de eso que decía recién, es generar empleo genuino. El aumento del dólar no tiene que ver con una cuestión económica, sino que tiene que ver con una cuestión política, que estamos a días de una elección presidencial y la gente, sobre todo el minorista, especula de tener dólares porque no sabe qué va a pasar después del domingo. Así que, bueno, eso es muy típico de la Argentina, la especulación política que hace la gente y que influye en el dólar como modo de reasegurar su moneda. Así que, bueno, esperaremos que ocurra el domingo quien gane, ojalá la economía encuentre su rumbo. Hay que estudiar muchos temas, por supuesto que con la ley de agua hay cuestiones que hay que actualizar, cuestiones que hay que ayornar a los nuevos tiempos, sobre todo a este tiempo que estamos viviendo de sequía, que esta sequía viene para quedarse, que no es un fenómeno nuestro, sino que es un fenómeno global, que tiene que ver con el calentamiento global. Así que, quienes llevamos, esto es muy dinámico, hay que estar atento a todo esto que pasa. ¡Gracias!